Como habíamos adelantado en nuestra portada, el Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas en el Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal, excelentísimo señor José Luis Carneiro, llegará hoy a Cuba en visita de trabajo. Durante su estancia, el distinguido visitante sostendrá encuentros con autoridades cubanas y realizará actividades culturales a propósito de celebrarse 100 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Portuguesa. Acontecimiento que tuvo lugar el 6 de mayo de 1919.